Varios me preguntan cuál sería la gráfica que yo escogería para entrar en el mundo de la PC Gaming Con el menor gasto de dinero posible, pero con una muy buena potencia Hoy les traigo dos opciones, pero cada uno tiene una función diferente según sus necesidades Quédate, para saber más Pero oye, antes que nada, hola, yo soy David y este es mi canal Mr. Nerd En cuestión de valor, los dos valen prácticamente igual Creo que la RX 570 vale como unos 10 dólares menos comparado con la GTX 1650 Claramente, estos son precios ante la inflación y hoy en día está como difícil declarar un precio a las gráficas Ya todos sabemos el por qué Ya teniendo esto claro, empecemos Iniciemos hablando de la RX 570 Con esta gráfica podemos hablar de potencia bruta Pero es simplemente el hecho de que este supera la GTX 1650 Teniendo entre unos 10 a 20 FPS más Dependiendo el juego y la calidad de las mismas, claramente En simples palabras, este cuesta menos y rinde más Bastante llamativo, ¿no? Aquí les voy a estar dejando de fondo unos benchmarks Claro, aquí abajo en la descripción te estoy dejando el link del respectivo video Por si quieres profundizar más del tema Y así conocer más sobre esta comparativa y ver más juegos Pero claro, no voy a ponerlos todos para que el video no se haga muy largo Empecemos con Fortnite Podemos ver una diferencia entre unos 10 a 25 FPS En el cual la GTX 1650 nos proporciona unos 120 FPS Y la RX 570 nos proporciona unos 135 FPS Bueno, aquí podemos evidenciar que ambas gráficas nos proporcionan una muy buena cantidad de FPS Es bastante considerable Listo, continuemos con algo más pesado Continuemos con Call of Duty Modern Warp Realmente por poco la 1650 no nos otorga los 60 FPS estables en este título Pero... En cuestión de la RX 570 nos otorga más de 70 FPS o poco más de 70 FPS en este título No es que estés preciando la GTX 1650 Este da un muy buen desempeño realmente Pero ya podemos ir viendo que la RX 570 nos está proporcionando más potencia bruta Y bueno, para no hacer el video muy largo Por último vamos a poner aquí Rainbow Six Egg Creo que se dice así, no estoy seguro pero... Ahí vamos Entre la 1650 y la RX 570 hay una diferencia de unos 20 FPS Sacando la primera unos 120 FPS Y pues la RX 570 unas 140 FPS Y la verdad me parece muy buenos FPS entre estas dos gráficas Bueno, en simple vista con lo que acabo de decir anteriormente Es bastante llamativa escoger la RX 570 Pero si se recuerdan lo que comenté al comienzo del video Que nosotros vamos a escoger la gráfica dependiendo de tus necesidades Bueno, si te puedo comentar que la GTX 1650 tiene un aspecto muy importante para los creadores de contenido Si, ya tienes que estar oliendo por donde me estoy dirigiendo Si señores, darle like y suscribirte porque eso aumenta los FPS 100% garantizado Te recuerdo que la DCC 50 tiene el codec NBank Este codec NBank nos ayuda o nos proporciona una gran utilidad a la hora de realizar streaming O a la hora de realizar gameplays Por el simple hecho de que todo se va a transmitir por la gráfica Y cuando realizamos este procedimiento por el codec NBank Que transmite todo por la gráfica Los FPS no van a decaer de forma considerable Además de que va a proporcionar la mejor calidad de video posible Para poder realizar nuestras transmisiones o grabaciones Y si lo hacemos por el procesador Pues la verdad las cosas como son Si no tienes un muy buen procesador No vas a poder ni grabar ni streamear a buena calidad o a buenos FPS Ya con ese aspecto o este punto Podemos ver que la 1650 tiene una utilidad muy buena si eres creador de contenido Comparado con la RX 570 Que pues la verdad no te va a otorgar esta función Además la GTX 1650 no consume tanta luz como consume la RX 570 Bueno este punto quizás no te esté interesando mucho si tu no paras la luz Pero es un dato y como digo hay que darlo Siendo así ya te dije mi punto de opinión Porque gráfica me estaría yendo yo Pero claro todo dependerá de las necesidades de cada quien Pero oye yo quisiera saber por qué gráfica irías tu Si por la RX 570 que se está otorgando más FPS y vale poco menos O te estarás yendo por la 1650 que te otorga Aunque sea menos FPS Te otorga la ayuda del codec Gamebank Que para crear contenido te era espectacular Tu respuesta por favor déjalo aquí abajo en los comentarios Para saber que escogerías tu Antes de nada te quiero recordar por favor suscríbete Y regalame un fuerte like que me ayudas Mucho o no? Muchísimo Comentando lo anterior Si de pronto me dejas un comentario aquí abajo en el próximo video Quizás te estaré saludando Entonces siendo así Muchas gracias por su apoyo Y ya sabes hasta próxima Chao Chao